Así que soy una celosa, loca, psicópata y posesiva. Anda, no, déjame hacerte dos simples preguntas, amor. Dos simples preguntas. ¿Acaso yo te salí en una rifa? ¿Acaso fui tu regalo de Navidad? No, ¿verdad? Tú así me escogiste y ahora te chingas. ¡A su potamadre! Pues él le va a morir para que aprenda las noches del karaoke con mi mejor amigo. Conunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño. Llegué demasiado tarde, no me desprecies. Pues mi culpa no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual, sin condiciones. Sin esperar que algún día tú me quieras como yo, consciente soy mi amor que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente soy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. ¡Gracias! Gracias por ver el video.